Se lo compuse a todos los chicos que andan tocando, ¿no? Entonces salen... yo también fui chico, ¿no? Se piensa que no, ¿no? Entonces salen a tocar y bueno, tienen su momento de trabajo, después su momento de seguir trabajando porque preparando las cosas y después hay un momento de distribución también. Y entonces son esos momentos donde está solo normalmente, elige el mejor lugarcito del lugar donde está y se queda trabajando. Ustedes tienen los tres estados, se llama vamos pelando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!